Bienvenido. Gracias. ¿Mehmet? Buenas noches. Buenas noches. Voy a entrar. Nos vemos luego. Espero. Buenas fotografías, por favor. Señor, por favor. Solo queremos tomar una fotografía, por favor. Acérquense. Mira, por favor, hacia acá. Solamente es una fotografía y nada más. Te ves hermosa esta noche. Vino con hummus. ¿Qué? Llevaban días sin hablar. ¿En serio? Parece que ya rompieron el hielo. Buenas noches. Hola, Mehmet. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gokal. ¿Alguna novedad? No es nada. ¿Quieres algo? Vino blanco, por favor. ¿Bajarás visto en jean? Creo que se enojó cuando le dije que vendría sola. Ya había llegado a buscarme. Uf, a estas alturas ya debería estar aquí. Vino blanco. Muchas gracias. Salud, querida. Salud. Salud. Haremos un salud. Por los negocios. ¡Detente, detente! ¡Maldita sea! Oh, hummus. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Eh, hummus, yo... Yo ya voy en camino. Llegaré pronto, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Estás hermosa. Gracias, Mehmet. Tus ojos. No puedo dejar de mirarlos. Pero no te avergüences. Amo cada parte de ti. Mehmet, yo... Mehmet, ¿cómo estás? Oh, bien, tío Turgut. Gracias. ¿Y tú, cómo estás? Gracias al cielo. Estoy tan bien como se puede estar a mi edad, claro. ¿Y tú, cómo estás, hija? Muy bien, muchas gracias. Oí que el negocio no va muy bien, ¿es verdad? Un poco, pero nos recuperaremos pronto. ¿Cómo estás tu socio? Esperaba verlo esta noche. Ah, llegó en Jean. Voy a saludarlo, ¿sí? ¿Gumus? Iré contigo. Buenas noches, Aysel. Se me hace imposible entenderte. Cambias mucho de parecer. Dices que no vendrás, pero a los minutos apareces. Sí, bueno, es que tuve unos inconvenientes, Aysel. Y cambié de opinión. Decidí que sería mejor si venía. Bienvenido. Buenas noches, Aysel. Hola, querida. Hola, hola. ¿Qué tal, Enjin? Bien, Mehmet. ¿Y tú? Muy bien. Discúlpenme un momento. Regreso enseguida. Sí, claro, adelante. Nos vemos. Estaba preocupada por ti. Llamaron por tu departamento y quise verlo antes de venir. Deberías verlo. Se ve hermoso. Puedes mudarte cuando quieras, Gumus. El trato ya está cerrado. ¿Ya está listo? Así es. Cada detalle. Ah, Lara está tan emocionada porque vamos a ser vecinos. Iremos mañana para que puedas verlo. Claro, si es que aún lo quieres. Mehmet, quiero que conozcas a alguien. Discúlpenme. Buen provecho. Gracias. Gracias, Enjin. ¿Crees que Mehmet se haya enojado? ¿Y por qué se enojaría? Por el asunto del departamento. ¿No se lo habías mencionado? Le dije mil veces que alquilaría un lugar. Entonces aún no lo acepta. ¿Qué tal, Enjin? Bien, Pinar. ¿Tú qué tal? Aburrida. Solo eso. ¿Por qué? ¿En qué pasó? Nada, cariño. Pero no estoy acostumbrada a este tipo de reuniones nada más que eso. Lo siento mucho, no dejaba de hablar. Bueno, estaba preguntándome, ¿qué pasará con lo de París? En realidad no es algo que nos emociona mucho, pero aún estamos evaluando la situación. Es que aún tenemos asuntos pendientes en la empresa. Pero sería fantástico estar una temporada en París. En otras palabras, París no se espera. De verdad los felicito a ambos. Y creo que más allá de los negocios, les encantará vivir en una ciudad como París. Si me disculpan, me llevaré a Gumus por un par de minutos. Por supuesto. Claro. Ven conmigo. Amo París. Gumus, ¿qué es eso de París? Aún no es algo concreto, pero recibimos una oferta de Aysel. ¿Y qué respuesta vas a darle? Señor Mehmet, ¿tiene pensado hacer nuevos contratos? Aún no hemos tomado una decisión. Si hacemos negocios, podría beneficiarlo. Hemos oído que tiene problemas con el banco. No, gracias. Disculpe, le gustaría... Tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Esta es una gran oportunidad para mostrar nuestro trabajo en el extranjero. Deberíamos aprovecharlo. Se trajo un estilo nuevo al rubro, señora Gumus. Es inevitable admirarla por todo lo que ha hecho. Muchas gracias. ¿Te das cuenta? En todas partes notan tu talento. Yo también me siento muy orgulloso de tenerla en mi equipo. Ya lo creo. Hola, chicos, gracias. Gracias.